Luis Gonzaga Coni, 1797-1894 Las primeras clases de arte en la ciudad de Córdoba estuvieron a cargo del pintor portugués Luis Gonzaga Coni, llegado a la ciudad desde Lisboa en el año 1851. Coni crea el aula académica de la Concepción en 1857, apoyado por el gobierno nacional, quien lo nombra director de la misma. La escuela comienza a funcionar en la Universidad Nacional de San Carlos, actual Universidad Nacional de Córdoba, con sede en el Colegio Monserran. El programa incluía pintura, historia, arquitectura y litografía. La metodología consistía en copiar con la mayor fidelidad posible estampas, modelos de yeso o ilustraciones de dibujos franceses. Los alumnos que se beneficiaron con su labor docente fueron Genaro Pérez, Andrés Piñero y Fidel Pelliza. Hacia 1871 se inicia el proceso de modernización de Córdoba y en dicho año se celebra en la ciudad la exposición nacional inaugurada por el presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento. Dicha exposición contó con una sección de Bellas Artes, donde Gonzaga Coni expone un cuadro titulado La llegada del ferrocarril a Córdoba. En esta obra queda expresada la irrupción del progreso como una ofrenda del portugués al ferrocarril inaugurado en Córdoba por Vélez Árfil en 1870. La máquina avanza desde la derecha del cuadro al centro antiguo de la ciudad, la Plaza San Martín, envistiendo aparentemente con el pasado rosista y colonial incumplando como héroes fundadores de la república a Mitre y Sarmiento, cuyos retratos son elevados y rodeados por Minerva, la diosa de la sabiduría, Mercurio, dios del comercio, la fama simbolizada por el laurel y el clarín. Además encontramos ángeles, un aborigen encadenado al soldado, representando éste al europeo en su conquista, como así también a la mujer que representa a América, quien tiene a sus pies la fuente de la abundancia representando las riquezas de ésta parte del continente y en contrapartida, en la parte inferior izquierda, el oscurantismo vencido. Esta obra puede interpretarse como una alegoría triunfal y simboliza tanto la victoria del Estado Nacional como la del progreso en el proceso modernizador de Córdoba. Otras obras de Coni, El telón de la boca del teatro del progreso, Judith Ataviando, para ser presentada a Olofernes, copia que donó a la Academia y está en el Colegio Nacional de Montserrat. y está en el Colegio Nacional de Montserrat. y está en el Colegio Nacional de Montserrat. y está en el Colegio Nacional de Montserrat.